Hoy reunimos hablante con sus muertes Porque estamos muertos Dejamos, pierde la coherencia Entre lo dicho y lo hecho Pero sin llorar, mar y mar Pero sin llorar, mar y mar Pero sin llorar, mar y mar Pero sin llorar mar y mar Dicen relación de sus cenizas Ilumina el panorama De los viajantes del limbo Dicen relación de sus cenizas Su risa me ilumina Su risa me ilumina